saludos para toda la banda desde san luis potosí radio pentagrama dj penta en esta ocasión voy a inaugurar una nueva sección en nuestro canal y en nuestra página de facebook el cual voy a titular el anecdotario sonidero en el cual les voy a estar contando lo que vivo dentro de los bailes sonideros los cuales se realizan en san luis potosí o en otras ciudades a donde pueda ir a un evento y pues qué mejor manera de inaugurar este esta nueva sección al hablar de el evento del día de ayer en el salón chicago aniversario 2022 de el aure azul en el cual estuvieron sonido cóndor sonido royal sonido la rumba 2000 sonido exterior rolas dj diro dj chila y dj hasso me llevo una buena impresión de pues en particular de todo el evento todo el evento estuvo bien muy buena producción por parte de sonido cóndor como se esperaba muy buena producción de sonido la rumba y pues el escenario montado para diro estero rolas caso y chila y pues como era de esperarse lo de sonido royal les voy a estar comentando desde lo que todo me gustó pero de lo que de abajo hacia arriba para ver a ver qué les parece mi experiencia del día de ayer como primer punto pues me gustaron las participaciones de dj diro dj hasso y dj chila como era de esperarse tocando cumbias editadas que es con lo que realmente ellos tocan la gran mayoría de sus eventos cada quien con su gente la gente bailando y disfrutando la música que para eso es sea editada sea colombiana pues la gente va a bailar y a disfrutar de unas buenas rolas así que buena participación por parte de ellos me estero rolas que también toco en el escenario con ellos creo que está un poquito más arriba un poco mejor su participación tocó colombianas editadas pero lo que realmente vale la pena comentar es lo de el ballet que presentó sea de dos tres minutos para el poco tiempo que tuvieron cada uno de los participantes que fueron como 20 20 minutos creo que es una buena participación el cual lo pongo un poco por encima de tiro de caso y de chila con respecto a lo de su ballet participación igual bien estuvo estuvo bien la participación pero un poco encima de ellos ahora bien sonido de la rumba con su propio equipo como era de esperarse también con toda 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 la gente que lo sigue poco a poco va haciendo más la gente que que sigue a sonido en la rumba igualmente como les comento también se sabía que iban a tocar hoy va a tocar editadas editadas y poblanas las cuales estuvieron bien les reitero les podrán gustar o no las formas de las poblanas y de las editadas pero lo importante es que la gente esté bailando está bailando está bailando y disfrutando ya sea de cualquier la de cualquier música así que puedes al lado esto muy bien la participación de sonido de la rumba y cabe destacar que lleva su equipo propio un buen equipo en el cual se se mostró bien y la gente disfrutando lo bien ahora bien este una parte importante de este evento como era de esperarse por todos nosotros lo de sonido royal sacando el audio e iluminación más corriente de san luis potosí tras me imagino yo unos 20 años no me había tocado ver el equipo completo de sonido royal completo completo no me había tocado en ningún evento así que pues 20 años fue un gran deleite para las personas que son seguidores mucho más de antaño que yo de sonido royal fue un gran deleite para mí ver todo el equipo normalmente es muy criticado por tener no por tener por sacar poquito equipo cuatro bajos cuatro medios y ya la gente no es de su agrado tanto pero lo critican y realmente pues el equipo de sonido de sonido royal no es eso si tiene mucho más pero está guardado y como él como él bien lo dice pues páguenle para que pueda sacar todo ese equipo que ya vieron el día de ayer que pues tiene y tiene bastante esa iluminación otnik que sacó más solamente lo vi en vídeos de antaño de como del 99 98 creo que tengo un vídeo que lo vi creo que fue contra sistema 99 estaba ese vídeo y me tocó verlo este y ahora verlo actualmente pues eso es es muy es muy padre para mí siendo no una generación de antaño antaño siendo un poco más actual pues eso fue muy bueno podrá decirse que es un equipo muy viejo y todo pero pues ahí está como los buenos bien buenos vinos entre más viejo mejor así el audio corriente igual como como él mismo lo menciona sonido royal audio iluminación corriente creo que toda la gente seguidora o no seguidora de sonido royal quedó satisfecha con su participación igualmente como de los demás participantes esperaba editadas poblanas sonido royal salió con sus cumbias colombianas normal buena participación por parte de sonido royal la gente bailando gente disfrutando tranquilo aunque en algunas partes hubo algunas rencillas no sé no tengo idea de quién y la seguridad estuvo un poco creo que muy estricta en este caso sacando a mucha gente pero de ahí en fuera por la participación de royal creo que sobresale por la de rumba diro chila jazo y sonido exterior rolas creo que la participación de royal para los sonideros de aquí de san luis potosí se lleva se lleva la noche ahora bien la participación de sonido cóndor todos sabíamos la todos sabemos la producción que tiene y pues prácticamente fuimos a ver que como como está su escenario como está todo su audio en la iluminación todos queremos la foto con arnulfo aguilar así que también fue una buena participación de sonido cóndor la gente al igual que con sonido royal la gente siguiendo apoyando bailando disfrutando entre todo todo muy bien el audio iluminación así que de este evento pero me llevo muy buena grata experiencia por parte de todos un ligero detalle que no me agradó tanto fue que cada uno de los participantes tuvo solamente una participación esperaba que fueran por lo menos de royal condor y posiblemente de rumba tuvieran otra otra tanda ya que creo el evento se acabó muy temprano eran como las dos de la mañana y no y ya estaban sacando a la ya apagaron el equipo y empezaron a sacar a la gente creo que si hubiera habido una segunda tanda por parte de estos tres hubiera estado excelente el evento un buen evento si con eso hubiera cerrado muy bien creo que la gente de aquí de san luis potosí quedó satisfecha ya que muy pocas veces se ve que todos vengan con equipo propio normalmente ponen un equipo grande y todos ahí a cabinear han venido muchos sonideros de fueras y han venido a cabinear y pues no es la misma experiencia verlos con todos o toda su producción a verlo simplemente haciendo cabina creo que eso es solamente fallo eso de d de no tener la otra tanda así que me llevo una gran experiencia de este de este evento espero que así como a mí también ustedes los que asistieron y los que no que lo pueden ver en vídeos se lleven una gran experiencia viendo las imágenes y escuchando los audios de los sonidos que participaron el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo y pues denle like compártanlo a ver qué les parece para toda la banda saludos desde san luis potosí radio pentagrama dj penta